Bueno, entonces estamos en el monumento a Avellaneda, también de José Fioravanti. Es un monumento que se presentó en París en 1934 y después se volvió a armar aquí, ¿no? Fíjense ustedes, estamos en la parte posterior por la hora del día, ¿no? Porque tiene una orientación hacia el oeste y estamos de mañana. Pero ustedes van a ver, no sé si se acuerdan de las pirámides escalonadas de los egipcios, de Mesopotamia, que también se empezaron a usar en los años 30, en la época del Art Deco, por ese maridaje que hay entre geometría y arte propio de la época del Art Deco. Entonces vamos a tener la geometría propia de las pirámides escalonadas egipcias, pero también el lenguaje de la escultura nos muestran esos grandes relieves que hay en los templos egipcios, ¿no? Que juegan mucho con el sol, con la luz natural. En este caso los relieves no tienen que ver con faraones, sino con la obra de Nicolás Avellaneda, que recuerden ustedes que fue presidente de la nación entre 1874 y 1880, después de Sarmiento y antes de Roca, en la época, digamos, que se empieza a desarrollar lo que es la Argentina conservadora, de la generación del 80, y entonces tenemos relieves que tienen que ver con su obra de gobierno. Bueno, Nicolás Avellaneda se caracterizó por una política hoy que se habla de grieta, por la política de conciliación entre los partidos de la época que resolvían sus diferencias a través de las armas. Entonces, por eso aparece un relieve relacionado a la solidaridad, a la conciliación entre antagonistas. Del otro lado, Avellaneda como orador, también lo vamos a ver ahí con una imagen que nos va a recordar a la escultura griega clásica, ¿no? Y los relieves que no vemos ahora tienen que ver con otra obra de gobierno, como por ejemplo la conquista del desierto, que se empezó a desarrollar en la época de Avellaneda, ¿no? Recuerden que de ahí va a surgir luego el siguiente presidente, que es el general Roca, de manera tal que después vamos a recorrer los relieves de la parte frontal que dan hacia la avenida del Libertador. Otra cuestión para decir del monumento a Avellaneda, es que está hecho en una piedra que es distinto del monumento a Roosevelt, ¿no? Que veíamos, tiene que ver con una piedra que es de Francia, piedra de Borgogna, se le dice, y que es más maleable para el trabajo de talla directa, de manera tal que van a ver figuras que tienen un modelado que puede tener mayor grado de detalle que el monumento a Roosevelt. También hay que decir que el monumento a Roosevelt es del año 46 y este es del año 34, de manera tal que acá todavía hay un esfuerzo clasicista mayor que en el monumento a Roosevelt, que es posterior. ¿Qué más podemos decir? Que no es un monumento que tiene espacio interior para ser recorrido como el monumento a Roosevelt o el monumento a Bolívar, pero sí tiene, de algún modo, mobiliario urbano, porque tienen un gran asiento para el público en la base, en el basamento del monumento. En el entorno también vamos a encontrar todo un elenco de edificios que tienen que ver con la arquitectura de vanguardia de primera y segunda mitad del siglo XX, que lo vamos a dejar para otro módulo, pero fíjense el magnífico edificio de Vladimir, perdón, de Vilar, que es uno de los primeros del racionalismo de aquí del barrio, que en la parte posterior tiene un mirador, un mirador típico de los edificios del siglo XIX hacia el río de la Plata, donde hay una piscina, una pileta de natación. Y después otros edificios que ya tienen que ver con el estilo internacional de la segunda mitad del siglo XX. Los voy a invitar a ver en un edificio que está detrás del monumento a Avellaneda de Fioravanti, un consorcio que contrató a Fioravanti para hacer un relieve alegórico también en la entrada del edificio, pero eso lo vamos a ver cuando crucemos Avenida del Libertador. Bueno, entonces, monumento a Avellaneda, ya vimos dos de Fioravanti, monumento a Rubel y monumento a Avellaneda, pero ustedes pueden ver en Diagonal Norte y Florida, el monumento a Roqueza de Peña, de similar estilo, porque es del mismo año, 34, y el otro monumento importante de José Fioravanti, el monumento a Bolívar en el Parque Rivadavia. Perdón, hemos visto tres monumentos, el de Martínez de Oz, de La Rural, el de Rubel y ahora el de Avellaneda.